Todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Los pasos oes en el tren, y los pasos y ellos, ay no hay que alegrar al fan. universita oatan con la pan, pan pan, con la BBB, con la pan, con la D, con la profesora de esas y las castañuelas. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! El Dios de los Cielos se los premiará. 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 Ande, ande, ande que la noche es buena. El Dios de los Cielos se los premiará. Ande, 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 ande que la noche es buena. Ande, 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 ande que la noche es buena. El Dios de los Cielos se los premiará. Y, ande, ande que la noche es buena. ¡Gracias! 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 A ver que ellos van en silencio, primero vamos a hacer la petición de posada. Nos vamos a dividir, los que estamos aquí somos de adentro y la parte de atrás a fuera. A ver, los que van a cantar al ritmo, estén empacados por favor. Vamos a ayudar, vamos a acompañarnos y ya empiezan. En el nombre del cielo, os pido posada, pues no puede andar, mi esposa amada. Aquí no empezó, sigan adelante, yo no puedo abrir. No seas inhumano, tenos caridad. Que el Dios de los cielos se lo premiarán. Ya se pueden ir y no molestar, porque si me enfado, los voy a paliar. Venimos vendidos desde Nazaret, yo soy carpintero de nombre José. No me importa el nombre de que no dormí, pues yo ya les digo que no hemos de abrir. ¡Gracias! Posada te pido, amados caseros, por solo una noche, la alma del cielo. ¡Gracias! María es vaina del cielo, y madre va a ser del divino verbo. Eres tú José, tu esposa es María, entre peregrinos todos los corpos días. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Alegria! ¡No! ¡Verdad, no! Es que no va a la que canta, no va a las personas. No va a ser como la que canta. Ya, yo veo que fue muy león. ¡Gracias!